Esta vez la Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial el levantamiento de las comunicaciones del expresidente de los días previos y del mismo 7 de diciembre, día del golpe de Estado. Todos los casos vinculados a criminalidad organizada, una de las pruebas clave que puede revelar, digamos, coordinaciones, conspiraciones, agrupaciones delictivas, son las llamadas telefónicas. Porque una vez que se ve el cruce y la geolocalización, se puede deducir algunas hipótesis que para la Fiscalía pueden alimentar su caso. Como se recuerda tras el golpe, se conoció que por WhatsApp hubo comunicaciones entre los ministros. Además, las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno mostraron a una protagonista, Betsy Chávez, haciendo ingresar y dirigiendo a los periodistas de TV Perú hasta el área donde Castillo iba a dar el mensaje a la nación. El objetivo del Ministerio Público es obtener el reporte de las llamadas del 2 al 16 de diciembre del 2022 de Pedro Castillo para conocer las coordinaciones respecto al golpe de Estado. Si se lograra establecer, digamos, y hacer una trazabilidad en relación a las llamadas entre, por ejemplo, el señor Pedro Castillo, la señora Betsy Chávez, el señor Aníbal Torres Vázquez, y se ve un conjunto de coordinaciones entre ellos y terceras personas en esos días, es probable que la Fiscalía tenga un indicio muy claro respecto a lo que puede haber sido esta conspiración para la rebelión o la rebelión que se ejecutó el 7 de diciembre del año pasado.